¿Quién recuerda que era una hábitat mixta? A ver, álzame la manito. A ver, Yair Cabrera, a ver, te escucho. Los manglares. Los manglares. ¿Y dónde encontramos a los manglares, corazón? En la costa. En la costa. Muy bien. ¿Cómo son los arbolitos de los manglares? A ver. Son árboles que crecen en el agua. Y que sus raíces son muy fuertes, ¿verdad? ¿De qué protegen? ¿De qué nos protegen en el mar? De los tsunamis. De los tsunamis. De los tsunamis. Muy bien, gracias, Abigail. Bueno, entonces me voy. Micaela Zapata, ¿qué encontramos en los manglares? Profe, no pueden que la caja de la casa. Porque caja. Ahí en los manglares. Licenciada, disculpe. Conchaz, cangrejos, garza. Muy bien, cangrejos. Cangrejos. ¿Dónde estarán los manglares? A ver, ¿dónde? ¿Dónde encontramos? Se desarrollan en la costa. A orillas del mar. A orillas del mar, en el agua, ¿verdad? A orillas del mar. Muy bien, mis amores. Mira, entonces, las hábitats mixtas. Estas hábitats se desarrollan en las costas y tienen contacto con el mar. En los manglares, ahí en las costas, nosotros encontramos los manglares que yo les explicaba que son como barreras que ellos nos ayudan y nos protegen con los fenómenos naturales que existen en los mares. De los tsunamis y también protegen a los animalitos que cumplen su ciclo de vida, que es nacer, crecer, reproducir y morir. Dice, los manglares son árboles y arbustos que crecen por debajo del nivel del mar. Debajo del nivel del mar crecen. Estos arbolitos tienen unas raíces muy especiales que se cogen muy bien del mar, o sea, de la superficie del mar para poder crecer y crecer y crecer. Y son como unas barreras que ayudan a los animalitos. Ya, entonces, mis amores, nosotros hemos recordado un poquito de lo que son los manglares. Voy a compartir, por favor, una hojita para trabajar. Va a sacar el librito de Ciencias Naturales. Este librito, miren, librito de Ciencias Naturales. Y va a abrir en la página 43. ¿Cómo se forma el 43? El 4 y el 3. Vamos, por favor. Página 43. Ya le comparto, ¿sí? 43, ¿sí? ¿Profesora, qué página dijo? 43, el 4 y el 3. Aquí está el 4 y el 3. Vamos a trabajar. Espero que todos estén ahí, por favor, en la página 43. El 4 y el 4 y el 3. Mira, ahí está. Ya. Mire, dice ahí. Escucha y encierra en un círculo la respuesta correcta. El manglar es un hábitat acuática, mixta o terrestre. A ver. Emilio. Mixta. Vamos. Presente. Dice, el manglar es un hábitat acuática, mixta o terrestre. Eh, es... Mixta. Mixta. ¿Por qué es mixta? A ver, mi amor, ¿por qué es mixta? Porque... 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 Porque es mixta, mi amor, a ver. Porque es un hábitat mixta. Los manglares, ¿por qué son hábitats mixtas? A ver. Son... Eh... Tienen agua de tierra. Pero, ya, pero por qué... O sea, agua mínima. Ya, pero ¿por qué más? También, porque... También, porque... A ver, corazón, ¿por qué? A ver, ¿por qué son hábitats mixtas? A ver. Porque... Tienen hábitats terrestres y acuáticas. A ver, ¿por qué son hábitats mixtas? Exactamente. Son hábitats mixtas porque aquí hay animalitos que viven en el agua y en la tierra. Mira, por eso son hábitats mixtas, ¿sí? Entonces, vamos, corazones. Usted va a encerrar, va a coger su lapicito, por favor. Va a coger su lapicito y vamos nosotros a encerrar esta palabrita mixta. Porque ahí los animalitos pueden disfrutar de las dos hábitats, la hábitat mixta y la hábitat terrestre, como dices, ¿sí? La hábitat acuática y la hábitat terrestre. Entonces, vamos a encerrar aquí esto. Encerremos, por favor. Mire, encierre. Aquí los animalitos disfrutan del hábitat acuática y del hábitat terrestre, ¿sí? Sí, vamos a encerrar. No sé dónde vamos a encerrar la palabra. En la parte, en la página 43, estamos. En la página 43, número 1. Mira aquí, aquí está. Ya te ayudo, ¿sí? Aquí estamos, en el número 1, ¿sí ves? Ve, aquí. ¿Ya? Entonces vamos a, dice la pregunta, escucha y encierra en un círculo la respuesta correcta. El manglar es un hábitat acuática, mixta o terrestre. Es un hábitat mixta porque aquí los animalitos disfrutan del hábitat acuática y terrestre, ¿sí? Vamos, vamos, corazones, acá. Nos vamos a esta sopita de letras que está aquí para nosotros poder trabajar. Ah, sí, mis niños. Mide aquí, dice. Dice lo siguiente, busca cuatro palabras relacionadas con el hábitat mixta. Aquí en esta sopita de letras nosotros vamos a encontrar cuatro palabritas que se relacionen con el hábitat mixta, ¿sí? Así que mire, yo ya le tengo preparado aquí las conchas. ¿Dónde viven las conchas, Mati? Mati, ¿dónde viven las conchas? En los manglares. En los manglares. ¿Y quiénes las van a acoger ahí? A ver. Las personas. Las personas que viven cerca, ¿de dónde? En la costa. En la costa, mire, entonces usted aquí va a encerrar esta palabrita. Mire, encierre. Mire, va a encerrar a Galiste rectito, encierre. Las conchas, las conchas son muy sabrosas para hacer ceviches. Vamos, mis amores. Muy bien, ahora vamos a trabajar aquí. ¿Cómo está compadre? Mire, por favor, encierre. Encierre. Estos arbolitos que son especiales, estos arbolitos que son especiales y tienen unas raíces muy fuertes, ¿en dónde vivirán Elizabeth Rodríguez? En el agua. Muy bien, ellos crecen en el agua, orillas del mar. Sí, en los manglares. Vamos a ir a la ropa, por favor. Encerremos. Encerremos, encerremos, encerremos. Vamos. Encierre. Y ya, vamos. Unos animalitos que tienen unas tenazas y unas patitas así. Cangrejos. Cangrejos, también viven ahí, miren los cangrejos. Vamos. Miren, estamos trabajando aquí en este cuadrito donde está nuestra sopa de letras, estamos trabajando, ¿sí? Vamos, corazones. Vamos a trabajar, ¿ya? Encierre. Y unos pajaritos que tienen unas patitas flacas, flacas, flacas. ¿Cómo se llama? Gaviotas. Gaviotas. Muy bien, miren. Aquí las gaviotas también, como no se ve mucho, yo también le voy a ayudar, ¿ya? Gaviotas. Vamos, mis corazones, miren, en los maulares existen algunos animalitos, algunos seres vivos que viven ahí. Pero ellos pueden estar en el hábitat acuática o en el hábitat terrestre. En este caso, aquí nosotros hemos encerrado algunos ejemplos de animalitos que viven en los manglares, como las conchas. Otra palabrita que se relaciona con el hábitat mixta es el agua, los cangrejos y las gaviotas. Miren, hemos trabajado una hojita. Álceme la manito. ¿Quién está ahí conmigo? Muy bien. A ver, Jair Cabrera, muy bien, Jair Cabrera. Miren, abajo tenemos una pregunta. Pero nosotros, a ver, ¿quién me está rayando, por favor, la pantalla? Gracias. A ver, a ver, corazón. ¿Qué pasó? A ver, te voy a escuchar siempre. Miren acá. Aquí nos hacen una preguntita, pero nosotros, álceme la manito. ¿Quién tiene plastilina al lado suyo? Ya, muy bien. El que tiene plastilina lo va a hacer en plastilina. Y el que no tiene plastilina va a coger una hojita y lo va a hacer. Entonces, aquí, usted en este momento va a coger la plastilina y va a moldear un animalito que viva en los manglares. Puede ser un cangrejo, una gaviota o una concha. Si usted no tiene plastilina, coja una hojita y vamos a dibujar. Vamos, corazones. A ver. A ver, vamos a hacer. Vamos, a ver, voy a dejar de compartir esta hojita para ver quién está trabajando. Papá. Mande corazón. ¿Qué dijo que queremos que hacer con la plastilina? Ya, vamos a coger plastilina y nosotros vamos a hacer un animalito que viva en los manglares. ¿Sí? Por favor, puede ser una concha, un cangrejo o una gaviota. Hágalo. Y si usted no tiene plastilina, puede, por favor, hacerlo en una hojita. Puede dibujarlo, ¿sí? Vamos. Estos animalitos cumplen su ciclo de vida en los manglares, que es nacer, crecer. Vamos a hacer plastilina. Vamos. Por favor, haga silencio. Otra cosa, mis amores, vamos a trabajar en completo silencio que usted me va a indicar el trabajito que va a hacer, ¿sí? Va a indicarme el trabajito. A ver, le veo. Dibujamos, profe. A ver, va a dibujar un animalito, mi amor, que encontremos en los manglares. Si es que no tiene plastilina. Y si es que tiene plastilina, pues vamos ahí, vamos a formar un animalito. ¿Dónde te pica? Los manglares, ¿sí? Por favor. ¿Dónde te pica? Vamos, profe. ¿Dónde? En una hojita, mi amor, en una hojita. Coge una hojita. Gracias. Vamos a dibujar, ¿ya? Vamos. Ya. Los manglares son ecosistemas marinos. Ahí existen plantas acuáticas y arbolitos. Recuerden que los manglares los encontramos cerca de la costa, orillas del mar, ¿sí? Por favor, vamos. Y los pantanos, ¿qué eran? Los pantanos eran aguas estancadas, aguas morelizas, aguas dormidas. Vamos, por favor, vamos a trabajar. Le veo. Le veo. A ver, en completo silencio. Le veo. A ver, en completo silencio le veo. Profesor, ya me trae mi plastilina y ya estoy conectada desde mi celular y mi computadora. Ya, mi amor, gracias. A ver, me voy acá. Jeremy, ¿cómo tú protegerías a estos animalitos? A ver, Jeremy, ¿cómo protegerías tú a estos animalitos que viven en los manglares? ¿Sabes? ¿Cómo cuidaríamos? Dejando que no boten la basura. Muy bien, que no contaminen, ¿verdad? Que no contaminen estos lugares botando la basura. Vamos, vamos. Benjamin, tú, ¿cómo cuidarías estos ecosistemas, mi amor? ¿Cómo cuidarías tú los manglares que están cerca de la costa? A ver. ¿Cómo los cuidarías? No te escucho, corazón. ¿Cómo tú botarías? A ver. No cortando los árboles. Muy bien, no cortando los arbolitos. A ver, le veo trabajando porque me va a dar una característica del animalito que dibujó. Oh, del animalito. Pero yo estaba buscando la plastilina, ¿cómo lo va a hacer? Ya, mi amor. Mira, mi amor, vas a, vas a, en la plastilina, corazón, tú vas a realizar un animalito que exista en los manglares. Como, por ejemplo, ¿cuál harías tú? A ver. Un cangrejo. Ya, vamos, mi amor, un cangrejo. A ver, vamos. Yo hice una concha. Ya, una concha, ya. Pero vamos, a ver, ¿quién me está por ahí sacándome la lengüita? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya le veo, por aquí está. Vamos. Vamos, corazones. Les veo, a ver. Charito, ya acabé. A ver, indícame. Una concha. A ver, indícame. Ah, por favor, acércate más. Ah, ya. Qué chévere, mi amor. ¿Tienes más plastilinas? Otro dibujito. A ver, vamos. Vamos a hacer otro, mi amor. Si tienes más plastilina, vamos a hacer, ¿sí? Vamos, corazón. A ver, vamos, vamos. A ver, ¿quién me dice? A ver, a ver, mi amor, indícame. Es una gavieta y un canche y un cangrejo. Ya, pero píntale, mi amor. Te falta pintar. Pinta, pinta. A ver, no se ve muy bien. A ver, mi amor. Ya. Dime, mi amor, ¿cómo cuidarías estos animalitos? A ver. Acedir. Espéreme un ratito. ¿Cómo cuidarías estos animalitos? Sin botar la basura. Sin botar basura. Muy bien. Sin botar. Sin botar para comer. Claro, los cangrejos se los puede comer. Son muy sabrosos. Claro que sí. Vamos. Vamos a trabajar. Mira, ya hemos trabajado una hojita. Hemos trabajado el taller de ciencias naturales. Miren, esta clasecita nosotros ya vimos. ¿Sí? Vamos. Profe, Profe, Aloncha besó y yo no tengo vacilina. Ya, mi amor, por favor, coge una hojita. Una hojita. Ya, mira, mira, Profe, mira, estos peces. Muy lindo. Ah, ya. Muy bien. ¿Qué hiciste? ¿Un cangrejo? No. Pégale un poquito más. Un pesquete. Ya, muy bien. Gracias, mi hijo. Vamos, vamos a seguir. Todavía tenemos un poquito de tiempo para seguir trabajando. Vamos, vamos. Terminemos aquí. Sí. Miren. Te veo. Pinte, por favor. Lo siento. Pinte de todos los animales que viven. De la hoja. Bueno, mi amor, si usted desea, puede realizarlo. Eso, sí. Puede realizar. Sí. Ahora sí. Damián. Sí, me pinta porque sí. Ayúdame. ¿Qué aprendiste tú el día de hoy? Vamos. Tres. Ya. ¿Qué más? No sabía. Sí, también aprendí. Tres. Un perfume. Ya. Vamos, vamos. Tres. 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 Vamos a cerrar los micrófonos. Gracias. Son. Son. Son colas combinadas. Ya. ¿Qué más, mi amor? De, 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 de hogares. ¿Hogares de quién son? De animalitos. De animalitos. ¿En dónde están? Los manglares. Y en los pantanos. Ya, mi amor. ¿Y en dónde se encuentran estas árboles? ¿En dónde se encuentran? Los manglares de la costa. En la costa. Muy bien. Gracias, mi vida. Vamos. John Chacha, ¿qué me puedes decir tú de la clase? A ver, ¿qué aprendiste? Vamos. Ya, espérenme un ratito, ¿sí? John, ¿qué aprendiste, corazón? Muy bien ese cangrejo, Sofía Araujo. Ya. A ver. John Chacha, ¿qué aprendió, mi amor? Aprendí los manglares. Ya. ¿Qué más? Ahí beben las conchas, los cangrejos. Ya. Los gaviotas. Compartió pantalla. La gaviota John Chacha. La gaviota. Ya, muy bien, mi amor. Te gustó. La obrera ya acabó. Miren, miren mi cangrejo. Ya, perfecto, mijo. Bien está. Ya. Ya. Bueno, mis niños, terminando la clasecita, usted tiene unos cinco minutitos. Gabriela, miren. Te gustó. Te gustó. Te gustó.